Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conocción Enigma. En este video tendrán la oportunidad de ver una interesante conversación con el reconocido escritor JJ Benítez, en donde se le harán algunas preguntas concretas de respuesta sencilla que darán a conocer más sobre su vida como investigador de misterios, brindándonos algunos consejos y enseñándonos desde su sabiduría. También hablaremos sobre su más reciente libro, Caballo de Troya 12, Belén, con el que termina la saga. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a una nueva entrevista. Hace bastante tiempo no tenemos una y volvimos por lo grande gracias a Editorial Planeta. En esta ocasión estoy al lado de una de las personas que más me ha inspirado a mí en la vida para entrar en este mundo de la investigación de misterios, aunque supongo que se lo han dicho mucho, pero incluso en mi libro está escrito ahí lo que en mi vida representó por qué yo ingresé a estudiar periodismo en Bogotá y es al escritor e investigador de misterios JJ Benítez. Maestro, bienvenido a Conexión Enigma. Es un honor. Muy bien, muchas gracias. Después de tantos años, ¿cómo ha resistido tantos años en la investigación? Pues mira, porque yo creo que para la investigación se nace. Y en mi caso, pues el periodismo me ayudó mucho. La curiosidad se multiplicó. Y en un momento determinado, hace 51 años, yo empecé a investigar el fenómeno OVNI, la vida después de la muerte, y ya es como si lo llevara inyectado en vena. Me entero de un caso y trato de investigarlo, me voy al lugar, me voy al sitio. Yo creo que es el destino de las personas. Cada uno tiene su contrato. Hasta la fecha, ¿ha valido la pena cada investigación? Sí, claro. Ha merecido la pena, a pesar de que hay muchas sombras también y momentos difíciles. Pero en general, yo me he enriquecido muchísimo con la investigación. He encontrado mucha información que, por supuesto, transmito inmediatamente. Y me ha hecho, creo, no sé si mejor persona. Lo intento, ¿no? Hay algo que a mí siempre me ha inquietado y es el sentido de la vida, de esta vida que nos tocó vivir, digo yo. Para Juanjo, ¿cuál es el sentido de la vida desde su percepción? Bueno, yo creo que en general, porque hay excepciones y hay casos más particulares, ¿no? Pero en general, los seres humanos que nacen en la Tierra, que nacen en esta vida, vienen con un objetivo, que es aprender, experimentar. Experimentar, sobre todo experimentar. Es decir, yo explico y digo que cada ser humano procede de un lugar del que nadie recuerda nada, porque esa es la ley. Y vienes aquí a la Tierra para experimentar asuntos que allí, en ese lugar, en nuestra verdadera casa, no se pueden experimentar. Por ejemplo, el tiempo. Aquí sí. Por ejemplo, el dolor. Aquí sí. Por ejemplo, la amistad, el odio, la muerte, la sangre, la envidia, el amor, el amor físico. Es decir, que allí no hay, o creo yo que no hay. Sí. Cuando venimos a experimentar esta vida, ¿es importante o creería usted que sí o sí cumplimos a lo que venimos, consciente e inconscientemente, o reencarnamos? Yo no creo en la reencarnación. O al menos tengo muchas dudas. Mira, los que creen en la reencarnación suelen decir que venimos a la Tierra a aprender. Y yo digo que eso no tiene mucho sentido, porque si vivieras mil millones de vidas, o las que sean, no conseguirías aprender prácticamente nada de lo que te rodea. Por tanto, aparte de que Dios, el Padre Azul, el que yo creo, no se repite nunca. Nunca. Ni en las gotas de agua, ni en nuestros pensamientos, en nada. Entonces, no le veo sentido a volver a nacer, y volver a nacer, y volver a morir. No. Yo creo que se vive esta experiencia de la vida, el tiempo que sea, y regresas a casa, regresas a un mundo muy diferente a este. ¿Le gustaría, si existiera la posibilidad, volver a nacer? No me gustaría. ¿Por qué? Pues porque es un planeta muy duro, muy difícil, la vida es muy complicada, pasas momentos buenos y momentos horribles. Entonces, bien, se vive una vez, se experimenta todo eso una vez, pero, hombre, salvo que tengas que venir y encarnar en una misión especial, no me gustaría. ¿Cuál es el misterio más grande, para Juanjo, de la humanidad? Hay muchos, ¿no? Pero, bueno, a mí me llamó mucho la atención la Sábana Santa de Turín, con esa imagen donde, bueno, supuestamente pensamos que es la de Jesús de Nazaret muerto. Bueno, por supuesto, el fenómeno ovni, que es increíblemente grande y antiguo. Y también el que mencionabas de la vida después de la muerte. En algún libro, hace bastante tiempo, en alguno de sus libros, yo leí que había que investigar a los investigadores. Y siempre quise hacerle esa pregunta. ¿Por qué investigar a los investigadores? Pues porque lo que yo veo es que a casi todos los investigadores, por ejemplo, del fenómeno ovni, les pasan cosas muy extrañas, situaciones muy singulares, que no son normales. Y entonces, lo primero que piensas es que esa gente, esos investigadores, están siendo dirigidos o teledirigidos. Por eso decía que habría que investigar a los investigadores. ¿Y en este caso podría estar Juanjo dirigido? Sí, sí, sí. No me da ningún apuro reconocerlo. Es decir, a mí, como a muchos investigadores, nos han pasado cosas muy extrañas, que solamente tienen una explicación, que alguien, alguien superior, esté controlando la vida de esa persona. Volviendo al tiempo actual, y yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve la investigación de misterios en tiempos actuales de redes sociales? Pues la verdad es que yo no sigo mucho las redes sociales, no tengo mucha idea. Veo que faltan investigadores en todo el mundo. O sea, no hay tantos investigadores como hace 40 años. Pues quizá por las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues espero que los jóvenes que aparecen ahora, pues se mantengan, ¿no? Que sean fieles. Aunque hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Para seguir en la investigación de los misterios y de los ovnis, hay muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque los libros de ovnis son ruinosos en casi todo el mundo. Es decir, no llegas a cubrir nunca los gastos que te ha supuesto una investigación. En ese orden de ideas, ¿cómo iniciarse alguien que pueda estar escuchando? Yo sé que hay muchas personas jóvenes que me siguen en mi canal y me lo preguntan. Pero, ¿qué consejo se le podría dar a las personas jóvenes que quisieran ingresar o ser investigadores de misterios? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, si a alguien verdaderamente le gusta el tema y le interesa, el único consejo que se le puede dar es que a pesar de las dificultades y de los problemas, que siga adelante. En la medida de sus posibilidades, aunque sea en un sitio pequeñito, no importa. Si le gusta el tema, si le interesa, si quiere investigar, que investigue. Y a investigar solo se aprende de una manera, investigando. No hay normas. La propia experiencia le va a decir a esa persona, a ese joven investigador o investigadora, si va bien o va mal. Se equivoca muchas veces, uno se equivoca muchas veces. Y acierta muy pocas. Pero eso forma parte del juego. Normalmente se diría que entonces en una investigación no se podrían llegar a conclusiones definitivas. Es complicado. En el misterio. Hombre, se puede llegar a cierto tipo de conclusiones en casos concretos. Es decir, bueno, pues un señor ha tenido un encuentro con una nave o con los tripulantes. Cuando tú hablas con él, cuando examinas el caso, si hay huellas, etc., puedes llegar a la conclusión de que está diciendo la verdad. Y por tanto, que hay unas civilizaciones que no son humanas, que aparecen en la Tierra de vez en cuando, etc. Y poco más. Y por eso hacía un poco la pregunta. Yo recuerdo un caso también de su libro Ricky Vett. Realmente impresionante, fascinante. Y yo quería hacerle la pregunta también. Ese caso quedó ahí, ya no hay... Así con el libro y se cerró. ¿No volvió a tener algo más adicional después de los años, más información? Sí, sí, sí. Yo no sé cuándo, pero quiero escribir la segunda parte. ¿Cree que va a publicar más libros? Espero que sí. Todavía le queda tinta. Sí, sí, hay muchas investigaciones en marcha. En cuanto a Colombia, ¿recuerda algún caso que le haya impactado de aquí? Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención. Me lo contó por primera vez un contactado que se llamaba Enrique Castillo Rincón, muy famoso. Y este hombre me contó cómo un guerrillero había... Se estrelló algo en el Tupumayo y los guerrilleros acudieron. Había algo roto ahí, algún artefacto, algún aparato destrozado, unos cadáveres. Y había dos seres vivos. Se los llevaron pensando que eran gringos. Los torturaron. Y uno de los guerrilleros sintió pena y los mató a los dos. Los disparó. Bueno, se supone que si eso es verdad, los cadáveres están enterrados ahí, en algún lugar. La idea era localizar a ese guerrillero y que te acompañara allí a Tupumayo, ¿no? Para intentar ver si están los restos. ¿Y hasta la fecha no...? Hasta la fecha no hemos podido porque estaba la guerrilla. Y era muy complicado entrar allí. Ahora parece ser que, bueno, aún queda algo, pero se podía intentar. Pero sí, es zona todavía complicada de tratar. Tenemos su nuevo libro, El Caballo de Troya, el número 12, Belén. Con este termina completamente la saga de Caballo de Troya. Sí, con ese termina. ¿Qué espera la gente en este libro? Pues son seis meses del arranque de la vida pública del maestro. De Jesús. Donde ellos se ven obligados a escapar, a huir de Jerusalén. Porque los van a capturar. ¿Eh? Los... el Sanedrín, los sacerdotes. Y en ese periplo de seis meses, huyen, pasan por Belén, van al Mar Muerto, van a una serie de sitios y les pasan una serie de cosas. Para todas las personas que quieren más información, en la descripción del video van a estar todos los enlaces disponibles. No solo del libro de Caballo de Troya, el número 12, sino de la página oficial de Grupo Planeta y de Juanjo Benítez. Entonces, ya para terminar, quisiera preguntarle qué más le hace falta. ¿Se cumplió con lo que soñaba de niño o qué más le hace falta por hacer? Yo quería ser Miguel Ángel. Pero me enteré tarde que el puesto ya había estado ocupado. Entonces, a mí lo que me gusta es dibujar. Me lo paso muy bien, se me pasa el tiempo volando. Y de hecho, en algunos libros míos yo procuro ilustrarlos. Bueno, creo que he cumplido mi trabajo principal, o está casi cumplido. Contar la vida de Jesús de Nazaret en 7.000 páginas es un trabajo importante. Y bueno, seguiré con las investigaciones, la medida de mis posibilidades, y publicando libros sobre lo que vaya encontrando. Pero de hecho, mi vida está casi, casi resuelta en ese sentido. Como no podía ser de otra manera, porque cada contrato se cumple sí o sí. ¿Esta ley del contrato de dónde surgió? Bueno, eso aparece en un momento determinado, hace muchos años. Y yo empiezo a investigar, en la medida de mis posibilidades, qué es la ley del contrato. Y lo que entiendo, que es que si eso fuera verdad, cada ser humano elige lo que quiere hacer en la tierra antes de nacer. Cuando nace, se le borra. Y se cumple. Lo que tú has elegido. Lo que tú has elegido, lo que sea. Hasta el final. Eso es lo que yo llamo la ley del contrato. Incluso las cosas, pues en este mundo, malas, se puede decir. Todo. Malo, bueno, regular, la forma de morir, cuándo, qué familia, qué amigos, todo, todo. ¿Juanjo continúa haciendo el pacto? ¿Pactos y señales con algunas personas? Ya no hago tantos pactos. Estuve, tuve una época en la que hice bastantes y fueron resultados espectaculares. Pero ya hace tiempo que no, no, no lo necesito. Porque sé lo que me espera al otro lado. ¿Y qué espera del otro lado? En el otro lado, vida. Vida física. Que no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con lo que cuentan la iglesia católica o los budistas o los musulmanes. No, es diferente. Mucho mejor. ¿En algún momento la religión pasará a ser...? Historia. ¿Historia? Sí. Yo creo que, mira, eso en la vida de la humanidad hay fases o etapas. Hay etapas en las que el hombre practicaba la religión del miedo. Los de las cavernas, pues les daba miedo la luna o el fuego. Y adoraban a la luna y al fuego. Luego llegó otra etapa en la que se implantó la religión del dogma. Donde hay que obedecer y aceptar lo que te digan las iglesias o las religiones. Cuando muchas veces esos dogmas son absurdos. Y llegará un momento, ahora estamos en la religión del dogma. Llegará un momento en que el ser humano practique la religión del espíritu. Que es la búsqueda personal con fracasos y con éxitos. Pero la búsqueda personal. Ya para, ahora sí, finalizar. Juan José Benítez, ¿a qué le tiene miedo? A las mujeres y a los ordenadores. ¿Por qué? Las mujeres, porque son todas mucho más inteligentes que nosotros. Y a los ordenadores, porque no hay forma de que yo entienda ese aparato maligno. ¿Sigue escribiendo todavía en su máquina? No, no, porque ya no hay piezas de recambio. Me tuve que cambiar al ordenador porque ya la Olivetti no me reparaba las máquinas. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por este pequeñísimo espacio y también muy enriquecedor en Conexión Enigma. Para mí, de verdad, es un honor enorme de parte de mi canal y de todas las personas que nos siguen, porque esto no es solo parte mío. Vamos a hacerle obsequio de pequeñas investigaciones que... Muchas gracias. Y que tú sé que muchas de esas le van a inquietar, le van a gustar. Me lo voy a empezar a leer mañana en un viaje que tengo a Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias por estar en este espacio. Muy bien. Gracias. Mi libro ya está disponible en las principales librerías del país, al igual que en Buscalibre con descuento para envío nacional e internacional. Y en la página oficial de Calista Editores. No te quedes sin el tuyo y apoya el misterio nacional.